Hola, te habla Ángel Vásquez, vicepresidente senior de Money House, institución líder en cierre de préstamos River con sobre 3,000 préstamos cerrados. La buena noticia es que Money House llegó a Orlando, Florida, con el firme propósito de educar sobre el préstamo River a todos nuestros hermanos hispanos en su idioma primario, en español. A medida que pasan los años, la calidad de vida de muchos de nuestros ciudadanos de la tercera edad se va afectando. Todos hemos sido testigos del alza de los costos del cuidado médico, utilidades, alimentos, servicios, donde el consumidor más afectado continúa siendo la población de la edad dorada. Como consecuencia, muchos de ellos se han visto en la difícil situación de perder el hogar que con tanto sacrificio mantuvieron. Aunque no es una opción para todos, para muchos el préstamo River es la herramienta perfecta. ¿Y qué es un préstamo River? Un préstamo hipotecario asegurado por el Departamento de Vivienda Federal y altamente regulado por HUD, diseñado especialmente para mejorar la calidad de vida de aquellas personas de 62 años o más que tengan casa propia, con equidad, del cual no tendrán que hacer pagos mensuales de hipoteca mientras vivan la misma. Y en adicción, mantienen su titularidad y por ende ser heredada por sus hijos. Pueden tener el crédito afectado, haber estado en quiebra o hasta en proceso de ejecución y eso no afectará su elegibilidad. Permíteme educarte sin compromiso. Llama hoy mismo a Ángel Vásquez de Money House Orlando.